Se le obliga a la ciudadanía a actos indebidos, como el asunto de exigirle una mordida, como vulgarmente lo llamamos. Si Carlos intervino por eso en ese momento, lo justificamos, porque es parte de la acción que tiene que emprender, defender a la ciudadanía que lo llegó al poder. ¿Pero entonces sí hubo este ofrecimiento de mordida que menciona? Miren, seguramente lo hay, y digo seguramente porque se está dando en varios casos. Ya aquí el compañero Armando lo plantea, el hecho de que se llegue al extremo de solicitarle a una mujer el teléfono a cambio de dejarla ir con su vehículo ilegal. Ahora, ¿qué les decía a ustedes? Habla, habla muy mal de la corporación, de algunos elementos de la corporación que tenemos. ¿Por qué? Estamos de acuerdo en que debe haber bastantes elementos valiosos. Queremos que se vayan responsivos.